Hola chicos, bienvenidos al primer informativo de Derrapa TV del 2017. Hoy en Cars nos vamos hasta Karting Rivas, circuito elegido para el Mundial 2017. En motos vemos los requisitos para convertirse en un piloto profesional con la Escuela Lorenzo Competición. Y en coches nuestra compañera Alba entrevista a Miguel Contreras. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! El circuito abrió sus puertas en Rivas hace dos años para dar respuesta a la demanda de ocio deportivo de los ripenses y al mismo tiempo dar a conocer esta modalidad entre la sociedad. El primer fin de semana de diciembre, Karting Rivas recibió a 140 pilotos llegados de toda España para competir en las pruebas clasificatorias del Campeonato del Mundo de Karting Amateur de este año. Fernando Lara, seguido de Francisco Moragues, Joa del Valle, Pedro Crespo y Jordi San Andrés son los pilotos que han conseguido su plaza gratuita para el Mundial. Los siguientes ocho pilotos con mejores marcas que han conseguido su plaza a mitad de precio son Alex Santisteban, Gerard Soto, Jairo Almela, Johnny Crespo, Vicen Escrihuela, Roberto de la Serna, Cristian Cañada y Víctor Plaza. Karting Rivas prepara sus instalaciones para tener todo listo a finales de julio. Será entonces cuando podremos saber quién es el campeón mundial de Karting Amateur 2017. ¡Gracias! 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 Javier Márquez ganar el Mundial de MotoGP. A Jorge Lorenzo pelear hasta el último minuto por el título, pero para llegar hasta ahí, cualquier piloto ha tenido que pasar por distintas fases de aprendizaje y formación antes de convertirse en campeones. Hoy en Derrapa TV os traemos desde la escuela Lorenzo Competición los requisitos necesarios para convertirse en un piloto profesional. qué es lo que tienen que tener los monitores para formar parte de la Escuela Lorenzo Competición y sobre todo cómo están reguladas estas escuelas. Os dejamos con el vídeo. Bienvenidos, estamos aquí en Brejas en el circuito Correcaminos viendo un entrenamiento de la Escuela de los Chicos de Jorge Lorenzo. Estamos aquí con José, entrenador de la Escuela Lorenzo y nos va a contar un poco cómo funciona esta escuela. José, ¿cómo es ser entrenador de unos chicos tan pequeños? Bueno, pues la verdad que es una pasada poder estar entrenando la base del motociclismo con el método de nuestras escuelas que es dar una buena base y sobre todo mirando mucho en la seguridad de los niños. ¿Por qué? ¿A partir de qué edad pueden correr en las motos? Correr por normativas en las federaciones a partir de los seis años. Fue bueno nuestro método, principalmente son ejercicios basados en las habilidades, en dar una buena base como pilotos. Tenemos abaratado este deporte en un 80% y luego como formación tenemos también la Liga de Interescuelas que es una competición a nivel nacional donde se juntan los mejores pilotos a nivel nacional dentro de nuestra filosofía y compiten entre ellos para aprender más. Somos una de las redes de escuelas aquí en Toledo que seguimos la misma filosofía que la Escuela de Mallorca del padre Jorge Lorenzo de Chicho. Bueno, pues nuestro método sobre todo se trabaja con niños que les guste mucho este deporte, que se diviertan y darles una buena base como pilotos, sobre todo basado en su seguridad. La seguridad es muy importante, ¿qué tipo de medidas toman para que los niños no se hagan daño? Bueno, nosotros tenemos unos ejercicios que los vamos mejorando continuamente, intentamos apartar todos los factores de riesgo, no entrenamos dando vueltas a circuitos grandes con ejercicios específicos donde el niño adquiera las habilidades que necesita un piloto para este deporte. Y aparte de chicos, hemos visto antes que había una chica entrenando, ¿tenéis solamente una o tenéis varias y cómo es la incorporación de la mujer a este deporte? Sí, nada, muy bien, es muy escaso el nivel en este deporte de la participación femenina, pero nosotros tenemos cinco chicas, una desde dos añitos hasta Laura, una piloto que corre en 600 en el Campeonato de España que tiene 25 años. ¿Y los niños cómo se lo toman? ¿Como si fuese un campeonato o se lo toman más como un juego? Bueno, hay de todo, pero nosotros intentamos inculcarles que se tienen que divertir, aprender y hacer las cosas bien y sobre todo disfrutar. Eso es todo, dejamos ya a José que siga entrenando a sus niños. Y por último pasamos a coches. Nuestra compañera Alba entrevista a Miguel Contreras. El joven piloto nos cuenta cómo se siente después del gran salto que ha dado de karting 4 tiempos a los coches y sus planes de futuro. Vamos a verlo. Hola amigos, nos encontramos en el circuito del Jarama, donde se disputa la tercera carrera del TRT. Vamos a entrevistar a Miguel Contreras y a Jorge Solá. Bien, ¿qué sensaciones has tenido en la carrera? Bueno, al principio ha estado bien, he tenido a mi compañero un poco pegado, pero luego al final me he conseguido despegar un poco, he conseguido tirar y al final pues bastante cómoda la victoria. Cuéntanos, Jorge, ¿qué hacemos hoy aquí? Pues hoy tenemos unas fantásticas carreras en el circuito del Jarama, carreras por la mañana, tandas por la tarde. Organizamos rodadas para particulares, para que disfruten con su vehículo. Es una forma de potenciar el automovilismo desde abajo, es decir, para poder empezar de un modo muy económico, para que todo el mundo pueda correr, pues de un modo muy sencillo, divertido y seguro, porque hay carreras en el circuito del Jarama de las cuales intentamos siempre potenciarlas mucho. Todo el automovilismo base, en este caso es el regional madrileño, aunque viene gente de toda España. Y tenemos coches, como por ejemplo habéis entrevistado a uno de nuestros pilotos, a Miguel Contreras, que acaba de comenzar, es su segunda carrera, esta vez además ha ido genial porque está haciendo primero. Por la mañana en el circuito hay carreras súper divertidas y por la tarde tandas para que los particulares puedan disfrutar de su coche en el circuito del Jarama. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y cuéntanos un poco la trayectoria de Miguel, ¿qué es lo que hizo que te fijases en él, que te llamase la atención? Pues lo primero su juventud, su valentía de querer pasar del karting al automovilismo, a los coches, porque parece que no, pero hay un cambio bastante fuerte. Y bueno, la verdad es que de haber competido en karting se le ha dado muy bien, la primera carrera estuvo luchando muy bien con el resto de pilotos, y en esta es eso, está haciendo primero con un coche que acaba prácticamente de conocer y bueno, pues esperemos tenerle toda la temporada, porque la verdad es que hemos apostado muy fuerte por él, le hemos ayudado todo lo que ha podido para que le saliera económico correr, si fuera sencillo, todo y ponerle todas las facilidades para que cumpla su sueño y nosotros la satisfacción de tener a gente joven, entusiasmada, y encima como hoy, que va a ganar, pues fantástico. Estamos aquí con Miguel Contreras, un ex piloto de Derrapa TV, que acaba de dar el salto de los kartings de cuatro tiempos a los coches. ¿Cómo se siente este enorme salto que has dado? Bueno, pues es un cambio bastante importante, el karting es la cuneta, o sea, el antepaso al automovilismo, y bueno, la verdad es que gracias a Derrapa y en el campeonato del carrete hacía buenos resultados, y gracias a Jorge, de tandas privadas, me dio la oportunidad de hacer unas carreras en automovilismo, y bueno, me estaba yendo bastante bien la anterior carrera a podio, y esta victoria en la primera carrera, y es un cambio bastante importante, sobre todo en cuanto a reacciones del coche, el karting es más sensitivo, por así decirlo, es más, se mueve mucho más que esto, y bueno, la diferencia sobre todo es esto, la velocidad es bastante más, corre más, y las frenadas sobre todo que se va mucho, pero bueno, tampoco es tan diferente. ¿Y cuál es la sensación que tienes? Bueno, pues al principio muchos nervios, sobre todo en las primeras carreras y en las salidas, hay muchos coches y nunca sabes lo que puede pasar, pero luego una vez vas pasando vueltas y todo, pues ya se va cogiendo más feeling con el coche, ya pues es una experiencia increíble, una adrenalina extra, vas con mucha velocidad, compitiendo, y bueno, está bastante bien la verdad. A pesar de que hay pocos participantes en esta división, lo de estar pisando podio, debes subirte mucho la moral. Sí, la verdad es que la primera carrera sí me fue bien, un tercer puesto, y este segundo mitin he quedado primero, y bueno, sobre todo, aparte de dar mucha moral de cara a las siguientes carreras, y te ves más seguro de ti mismo, de cara a los patrocinadores, y siempre piden resultados, y de cara a las siguientes temporadas, voy ascendiendo un poco en este mundo de automovilismo, pues el tener buen palmarés y pisar podio, los resultados siempre ayudan. ¿Y cuáles son tus planes para un futuro en este mundo del automovilismo? Bueno, pues este año lo primero es terminar el campeonato, a ver si puedo ganarlo, y a final de año pues intentar hacer algún test, con coches algo más potentes, no sé, un Clio o algún coche así, y luego de cara al año que viene, pues aún no lo sé, a lo mejor participar en alguna prueba del CER, con turismos, o si es posible pasar a los monoplazas, que siempre me ha gustado mucho más. Si quieres ver más, Kubec, KTM, Bulls son posiblemente las mejores marcas en bicicletas eléctricas, una revolución en el mundo de los ciclos que no puedes pasar por alto, sus prestaciones, tecnología y piezas de última generación harán que veas de otra manera la vuelta en bici del domingo. Podréis probar y comprar cualquiera de estas cinco marcas en Ecoe Bike, distribuidor oficial en Colmenar Viejo. Si te decides por cualquiera de ellas, consigue un 10% de descuento a través de Derrapa TV. Solicita más información en derrapa.tv arroba gmail.com Ya estamos en nuestro segundo programa, y después de ver algunos coches con genética de competición y de la División 1 del CRT, hoy hablaremos y veremos coches de la División 2. Hemos podido ver el Mazda M3 MPS, un coche con 2.300 centímetros cúbicos y nada más y nada menos que 270 caballos debajo de su capó. También encontramos el León MK1, superior a 1.600 centímetros cúbicos. Como ya sabéis, son muchos los modelos que abarcan esta cilindrada. Os mostramos los que a nuestro parecer son los mejores y los que mejor se adaptan para correr en pista. Los más fiables y fáciles de preparar. En este programa también veremos las clases de vehículos que pueden competir en la División 2. Ya sabemos que son con cilindrada superior a 2.000 centímetros cúbicos y con un peso mínimo de 930 kilogramos. Son muchos también los que prueban aquí sus máquinas antes de entrar en campeonatos superiores como de rally o circuitos. La División 2 se divide en la clase A y B, la clase GT y los clásicos y Leyen. En la clase A y B buscamos la relación entre el peso y la potencia de los vehículos participantes. Aquí os digo algunos ejemplos. Seat León MK2, Volkswagen Enciroco, Seat León MK1, Hyundai Coupé, Renault Cryo Trophy o Renault Cryo One. La clase GT. En esta clase encontramos el dos tipos, el POS GT3 y el POS 997K, entre otros. Todos estos estarán clasificados y definidos por la FIA y serán aceptados o no en las diferentes carreras del CRT. Clásicos y Leyen. Serían los coches GT clásicos antes del 65 y los GT clásicos con homologación del 84, pero también encontramos vehículos Sport prototipo con homologación 77. Todos estos se adhieren al circuito de una manera especial y así dominando el gran circuito en Jarama. Por el momento, aquí termina nuestro programa de genética y competición. Os recordamos que hemos estado hablando de División 2, Clásicos y Leyen y la clase GT. Os recordamos, la velocidad solo para los circuitos. Esta sección ha sido patrocinada por Eco eBike. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, buenas a todos y bienvenidos a Derrapa TV. Hoy en el entrevistado tenemos a dos personas a las que a mí me hace especial ilusión entrevistar. Ellos son Félix, Nicolás y Andrés Herrera. Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Derrapa. Ellos son dos de los componentes de No Limits Karting Team y no es un equipo de karting común, no. Chicos, contadme qué peculiaridad tiene este equipo. Bueno, como veis, la principal peculiaridad que tiene nuestro equipo es que todos los integrantes que lo componemos somos discapacitados físicos. Todos poseemos algún tipo de discapacidad. En mi caso tengo una amputación a pierna, Andrés tiene una lesión medular, hay varios componentes del resto de España en sillas ruedas con lesiones medulares. Contadme cómo surgió la idea de crear No Limits. Bueno, pues la idea parte desde yo antes de mi accidente competía en kart y quería volver a competir. Entonces en el circuito de los Santos de la Humosa estaban haciendo carreras amateur con karting cuatro tiempos. Les propuse la idea de adaptar un kart. Me dieron el visto bueno y comenzamos a competir. ¿Os conocíais de antes? No, no nos conocíamos de antes. Andrés ya competía de antes, como bien dicen los Santos. Yo, después de mi amputación surgió porque lo vi en un karting en Cádiz, un karting adaptado, lo probé y al llegar a mi vuelta a Madrid me puse por ahí a mover hilos, me contaron la asistencia del kart de Andrés y Andrés. Fui a conocerlo allí y allí es donde principalmente, primeramente Andrés y yo nos conocimos y iniciamos esto. Contadme chicos si os encontrasteis alguna barrera a la hora de crear el equipo, de empezar a competir. A la hora de crear el equipo no hubo barreras. Tuvimos que buscar gente por toda España, todos discapacitados, llamando a circuitos y a asociaciones de discapacitados y empezamos a proponer la idea, gente. Los circuitos, hemos tenido muchísimos circuitos con muchas ganas de hacer kart adaptado. El problema que yo siempre digo es que, bueno, pues claro, somos pocos los discapacitados que lo conocemos, que haya kart adaptado y tampoco son muchos los que se implican. Aunque aún teniendo discapacidad, pues tienen miedo. Está claro que puede haber golpes y todo, pero no merece la pena quedarte en casa encerrado tampoco. No, evidentemente, claro. Yo creo que también quizás sea un poco de falta de que no se conozca todavía lo suficiente. Falta de publicidad, sí, que los circuitos no le den la publicidad suficiente, quizás. Los adaptáis vosotros, tú concretamente, Andrés Loscar, ¿verdad? Sí, bueno, la primera adaptación la hice yo y conseguimos que fuese bien y hemos adaptado ya en varios circuitos. Son seis las adaptaciones que ya hay por toda España que hemos conseguido vender. Muy bien, ¿no? Bien. Está perfecto. Contadme qué sensaciones tuvisteis en esa primera carrera. Bueno, esa primera carrera, parte de Andrés y mía, nos centramos de una, además fue una carrera larga de 24 horas. Nos lanzamos al vacío, una carrera súper larga. Y parte de Andrés me llamó un día, me dijo, oye, esta carrera, nos pusimos a la búsqueda, como bien has dicho. Después de llamar a mucha, mucha gente, conseguimos hacer un equipo de seis personas, de diferentes puntos de España. Tenemos un compañero en Málaga, en Barcelona, en León, en Valencia. Y nada, después de cinco meses organizando la carrera por WhatsApp, nos presentamos allí en Córdoba. Y exceptuando a Andrés y yo, que nos conocíamos de antes, el resto de equipos lo conocimos allí. Esto fue una novedad grandísima. Se nos juntaron muchas cosas. La carrera nos salió como debía. Temas mecánicos, pero vamos, a nosotros fue lo que menos nos importó. Porque sobre todo valoramos la pequeña familia que hemos creado en cuanto al equipo. Y sobre todo, yo recuerdo mucho de esa carrera la cara de los demás equipos, que muchos de ellos no sabían que íbamos a competir contra ellos en igualdad. Y que a día doy... Y así es, competís en igualdad totalmente, ¿no? Absolutamente en igualdad. Eso es, o sea, somos el único equipo discapacitado, pero corremos siempre contra gente sin discapacidad. Además, a partir de ese momento no habéis parado, habéis recorrido ya casi toda España y además os habéis subido ya algún podio. Bueno, en la entrevista que hicisteis con mi compañero Javier, escuché que habéis conseguido un tercer puesto, ¿verdad? Bueno, realmente hemos conseguido dos. Ah, dos terceros puestos. Sí, dos porque en ese momento justo veníamos de Málaga de conseguir nuestro primer podio, pero hemos vuelto a Málaga a un campeonato que costaba dos carreras. Esto ha sido hace dos fines de semana y hemos vuelto a repetir el tercer podio, el tercer puesto del podio y el tercer puesto del campeonato. Así que la verdad es que muy contentos. Muy contentos, me imagino. Decidme, ¿quién puede competir en No Limits? Pues No Limits está abierto para todo tipo de personas, eso sí, con discapacidad. Discapacidad es cualquiera. Dependiendo de, por ejemplo, te hablo en mi caso con la lesión medular, pues hay gente que, bueno, pues tiene afectado un poco los miembros superiores, lo que son los brazos y demás. Pero nosotros estamos abiertos a todo tipo de personas. De hecho, hay gente que ha venido a probar, no se ha sentido a gusto y no ha seguido. Pero ya son varios los discapacitados que han venido a probar en Los Santos. ¿Chicas? Por lo que he oído por ahí, ¿no hay? A ver si te animan. No, no las tenemos, es una cosa que tenemos ahí clavadita, animamos a cualquier chica discapacitada que quiera probar en esto porque estamos, se puede decir, locos o con ganas de que alguna chica ponga en parte del equipo. Además rodeada de chicos, la gana a mi más, segurísimo. Claro, bueno, eso sería nuestra mi más, seguro. Bueno, vuestro eslogan, que me encanta, es difícil vencer a quien nunca se rinde, que además, Félix... Lo tengo, sí, sí, lo acabo tratando en el brazo, sí, sí. ¿De dónde surge, de dónde salió? La idea surge, bueno, todos hoy en día tenemos Facebook y tal, habéis visto la publicidad esta de las camisetas que salen y demás, cogiendo frases de un lado, de otro y tal, y uniéndolo. Es ahí. ¿Os gustó lo que? Bueno, pues supongo lo que significa lo que... Pues eso, me gustó eso, lo que significa, pues eso. Bueno, creo que, por ejemplo, para mí en el equipo, sí, yo tengo una lesión medular, hay varios con lesión medular y tal, pero para mí una de las cosas que me toca bastante en el equipo es el caso de Félix. Una vez le conocí su historia y tal, son muchos años lo que él, para mí, como yo digo, lo que él lidió contra el cáncer y ahí está el tío, ¿no? Entonces... ¿Os identificáis con esas frases, supongo? Sí, me siento muy identificado con eso. Quiero que me digáis qué os satisface más, el hecho de, bueno, de haber llegado donde habéis llegado al final, de la lucha, de querer competir y conseguirlo, ganar, o, bueno, el hecho de que, de lo que conlleva después, ¿no? Que, bueno, sé que hasta os llama gente, para que animéis a familiares y amigos que han pasado, que están pasando en ese momento por lo mismo. Sí, claro está que nos gusta, cuando vamos a las carreras nos gusta estar lo más arriba posible y, como hemos hablado, de subir al podio. Pero, por supuesto, que es secundario. A nosotros lo que nos gusta es, como he dicho antes, la pequeña familia que hemos creado. Lo que nos gusta es que hemos estado en karting como un motorland y ha quedado un carácter donde otra gente de esa zona luego podría disfrutarlo. Nos queda, como bien comentas, gente que nos llama para que animemos a este chaval, por ejemplo, hace poco conocido a Andrés. Un chaval que montaba, jovencito, que montaba en karting y que ha perdido una pierna en un accidente. Ese tipo de cosas son las que a nosotros nos llenan, o sea, que se nos va conociendo por ese tipo de motivos, sobre todo por eso es lo que más nos gusta. ¿Qué hace falta, qué os hace falta para que No Limits perdure en el tiempo y siga creciendo? ¿Qué pediríais? Bueno, pues si nos ponemos a ver qué es lo que hace falta, sobre todo discapacitados. Y luego, pues bueno, ganas, muchas ganas y lo que hoy en día hay, mucha complicidad con el resto de equipos. Que la verdad que, como bien dice Félix, el equipo somos como una familia, pero la verdad que el resto de equipos, pues que prácticamente vamos a, por el resto de España, que somos todos prácticamente los mismos equipos generalmente, y la verdad que nos sentimos súper bien con el resto del mundo, con toda la gente. Nos tratan de maravilla y de igual a igual, no ven una discapacidad en nosotros. Eso es una cosa que es de agradecer. En eso nos sentimos súper ayudados por prácticamente el 100% del resto de rivales. Ganas, como dice Andrés, las tenemos todas. Lamentablemente hay el pero de que esto no es barato. No nos vendría mal algún tipo de ayuda. Ayuda económica. Como veis, tenemos a alguien conocido que nos echa una pequeñita mano. Pero bien, siempre andamos con la cosita de encontrar ese alguien más grande, esa marca un poquito más grande, que crea un poquito en nosotros, que le guste nuestro proyecto y que no se pueda echar una manita a cosas como que llevamos dos años queriendo ir a París a participar a unas 24 horas que están catalogadas entre las más importantes que hay en Europa y que lamentablemente por tema económico, pues de momento no es imposible. Bueno, pues hacemos un llamamiento desde aquí que se necesita ayuda económica para que esto siga adelante. ¿Hasta dónde queréis llegar en No Limits? O bueno, o no hay límites, como bien dice vuestro... No, no hay límites, límites, no hay. Ahora nos gustaría llegar a pasar al automovilismo. Para nosotros, como para, en mi caso, por la lesión medular, para mí, y de hecho el nombre de No Limits está hecho por el primer nombre de Albert Llovera, que desde aquí un abrazo, Albert. y bueno, nos gustaría eso, nos gustaría pasar al automovilismo. En mi caso, yo soy un encaprichado de las motos y ahora estoy haciendo un proyecto, estoy adaptando una moto. O sea, creo que, pues eso, no hay límites. No hay límites. Sobre todo seguir disfrutando, supongo, de esto, ¿verdad? Sí, eso, disfrutar de esto y de todo. Y de todo. Disfrutar de todo lo que haya. Muy bien, chicos, pues ha sido un placer. Os agradezco muchísimo que hayáis estado aquí. Si esta entrevista sirve para algo, bueno, lo primero, para que toda esa gente que esté pasando por lo mismo que pasaron ellos en su día, vean que se puede seguir viviendo con mayúsculas y disfrutando de la vida con mayúsculas. Por qué no decir que, bueno, que los circuitos empiecen a tomar más en cuenta la idea de incluir cada adaptados, ayudas económicas para que esto siga creciendo. Y bueno, decir que tenéis una página de Facebook que se llama No Limits Cartoon Team, que yo, desde hoy tenéis una fiel seguidora. Desde RapaTV os apoyamos en todo y que sigáis creciendo y que sigamos viendo en muchos podiums. Muchísimas gracias, Mara. Muchísimas gracias, chicos, por estar aquí. A vosotros, a vosotros. Nosotros nos despedimos en el entrevistado de hoy, la próxima semana más. Gracias por estar ahí. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.